Estamos con el periodista Nicolás Casanceu, que estuvo en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Qué tal? Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, muy contento de estar de nuevo en Balcarce. Bueno, fue un antes y un después, ¿no? Malvinas, seguramente. Sí, en muchos sentidos. Por supuesto, laboralmente, después me fue muy mal, me persiguieron, me calumniaron. Pero la experiencia de haber estado en una guerra noble por una causa tan justa como Malvinas, haber estado codo a codo con nuestros combatientes, para mí supera y compensa cualquier otro pesar que me hubiera podido provocar haber estado allí. Estoy muy orgulloso y muy agradecido a Dios de poder haber sido testigo de esa gesta heroica de Malvinas. Sí, y también el después, ¿no? El comentar todo lo que aconteció, entre otras cosas, ¿no? De lo que aconteció allí en las islas. Sí, como, insisto, Dios me puso ahí por algún motivo, para ser testigo como periodista, considero que tengo que ser testigo hasta el final. Entonces, sigo contando lo que yo vi, escuché, porque se ha tergiversado la historia de la guerra y la cuentan los que no la vivieron. Yo sí que la viví, tengo la obligación y tengo el derecho también de contar la verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.